bueno pues ya me voy vamos a ir a mandar el dinerito de las personas que ganaron en el sorteo así que muchas gracias por haber participado y nos vamos a ver en la tienda a ver si me dejan grabar dónde lo voy a mandar y pues nos vemos más tardecito bueno vamos a ir de camino a allá a poner el dinero para que vean que si lo voy a poner no escuchen lo que dejan acá vamos a ir lo vamos a poner en esta tienda vamos a ver si no nos regaña mi querida tina aquí reportándome muchas muchas gracias ya nos llegó el premio de los 25 dólares hasta san diego te mando un fuerte abrazo muchas muchas bendiciones que tengas muchos seguidores en tu canal estoy segura de que así va a ser a mí me encanta compartir tus recetas tus ideas y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez y muchas felicidades a todos los ganadores hasta muy muy pronto y gracias nuevamente ya llegó nuestro premio gracias y bueno de pasada vamos a venimos a ver aquí los venden zapatos y yo me quiero comprar unos zapatos o me me gusta porque es una marca mexicana verdad una marca mexicana que es andrea y además los zapatos están bien suavecitos a mí que si me si me gustan y venden muchos para para niños venden muchos zapatos es lo que estaba yo viendo acá que tienen muchos zapatos para niños que bonitos así como muy de niñas me hacen recordar tiempos toda esta línea de zapatos de niña pero si luego quieren más grandes unos a la moda estos blancos me encantaron están bien bonitos y la señora está bien amable aquí y las va a atender con mucha pero mucho gusto hay esos zapatos están bien bonitos vean y saben que están bien suavecitos los zapatos también suavecitos estos pero suavecitos tenis miren nomás aquí que cosas tan bellas estos zapatos están bien bonitos maquillaje también si se quieren poner chulas y bellas si quieren unos tenis unas botas pues ya saben miren aquí van a encontrar de todo esos miren bien a la moda estos que están bien brillositos miren nomás tenis suavecitos saben que estos zapatos me gustan porque para las personas que están bien adultas con estos también suavecitos y aparte ahora ya traen tacón miren estos a estos estaba apuntando mal traen tacón pero miren para nuestras mamás que ya están bien que necesitan sus pies algo más suavecito pues aquí este tenis hoy también mochilas pues hay que apoyar al producto mexicano la economía está mal en todos lados así que hay que apoyar productos mexicanos ahora viene el calor pues unos guaraches también que miren la quinceañera pues unos zapatos bien altos porque miren estos que bonitos bien elegantes ahora si lo quieren rojo pues de todo aquí de todo como en botica bueno la muchacha dice que no quiere salir bueno si quieren botas miren ahí aquí las botas para que salgan al baile bien guapas ah pero no hay baile ahorita verdad? todavía no todavía no hay baile esta es una tela, esta hay una tela que es como esta y esta es más tiene adentro una protección y esta no lo deja respirar en cambio esta es más práctica esta tiene adentro todas estas son de niñas? si todo es de niños tengo más allá atrás pero no sé cuál es ya está cómoda ya está cómoda ok buenas tardes aquí para servirles de la trailita de las chiquis lo que gusten antorritos mexicanos la birria tacos de lengua tacos de carne asada de lo que ustedes gusten pupusas todo bien en la mexicana de birria la birria sobre todo el consomé coctel de camarón lo que gusten tenemos a su servicio lo que gusten mangonadas, raspados, todo un poco hola buenas tardes como están aquí estamos para servirles las chiquis tenemos especial de hoy tenemos mangonadas tenemos este coctel de camarón chicharrón preparado de cueritos un poquito de todo para servirles la especialidad de la casa ahorita tenemos la quesi birria con consomé que es muy buena vendida qué estilo de birria? estilo de birria todo auténticamente veracruzano sazón veracruzano no dude que aquí va a encontrar el encanto jarosco claro que sí claro que sí siguiendo las reglas de sanidad hola buenas tardes hola bienvenida esto se ve que está riquete buenísimo este es consomé este es su salchita para su quesadilla de la birria así venden el plato así viene? sí sí así lo vendemos dos quesadillas en el especial ahorita por nueve dólares por nueve dólares dos quesadillas dos quesadillas ajá así consomé más grande y sus salchitas al agua ande pues así que visiten este lugar porque la señora atiende súper bien muy amable y además estoy seguro que está bien delicioso cuando me sienta a comer lo voy a probar claro que sí para servirle gracias y aquí en el 3011 de la silverton road también nos encontramos un puesto de ropa aquí cerquita a un lado del puesto de comida de las chiquis muy barato a 10 mira a 10 este vestido wow Karina también barato ah esta vestida esta bonita esta esta bien bonita esta falda esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita hasta un puesto de elotes amigos encontramos aquí y que creen nos pusimos a cotorrear con el elotero y le echale ahí y ya me lo das el limón en la charolita y yo le pongo ahí eso así es muy bien y el otro cual era este este era va a ser con todo este si con todo pasenle señor pasenle que le damos quiere el elote mira ya se tiene un montón de práctica para meterlo en el palito quiere el elote ah si ya tiene práctica ah no quiero tají no quiero tají puro tají no quiero tají no quiero todo no va a ser chile puro tají ok como estuvo el día de compras hoy ahí sí no venimos a comprar entonces nomás te venimos a ver con tus elotes ah bueno ahí es otra cosita ajá ya viste por eso atiende bien a la clientela ya me chivió ajá ya me chivió ya me chivió déjalo voy a poner como está preparando el elote ah mira si lo preparaste bien este una chivada nomás a ver un que mereces te recuerdas regañadas te recuerdas regañadas me entregue con la doña no pero este si te trae un corquito se le va a resbalar luego y me voy a echar la culpa ve que nomás a acabar de vamos a ver que este son un asado y ese un asado y ese este es el apito de verdad ese mero bien, igual va a ser con todo este también, menos chile, menos chile, entonces ya no es con todo ahí, ah de verdad, que es todo pues, pues mayonesa, queso, limoncito, y chile, no sin chile, todo lo demás menos chile, mire como lo hace con el palito bien rapidito, de volada ya tiene práctico, a pura puerta, usted le enseñó a meter el palito bien, eso es nada, una te va, te están amajando, abren ya porque estoy grabando, no, no, eso es más bueno para agarrar más confianza, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo le echa esa confianza, así nomás, usted arrímese por acá, muerta, que le vaya cayendo ahí, quiere tahin también, no, no, te acuerdas de chile no, chile no, te va a regañar doña Oli, me va a regañar, se lo tapo con aluminio, si, por favor, no te tapo, no te pones listo pues, a ver, me agarró ahorita, está bien, sirve que estoy haciendo tiempo, porque eso es para que se hace un poquito más, ya lo pusieron nervioso, ya, ya está nervioso, ya está, pobre muchacho, cuatro mujeres contra él, aquí está este, y cuál más va a ser, un asado, un asado, este está bien, el otro, este, ese, está migratorio en el chiquito, no, como fue, no, ese no, mira, ese no, mira, no, este sí va a ser con todo, este sí con todo, muy bien, cuidado, cuidado, no te pongas nervioso, se me resbala con los guantes, se me resbala con los guantes, tranquilo, 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 ahí la llevamos, me va a tener que pasar el link del video, dale, para mirar, a ver cómo me miro, a ver cómo me miro, ¿qué tal que no la está haciendo bien luego? ah, no, mira, tu mano la está subiendo muy bien, ahí va, ahí va, ahí, dale, vamos, sirve, ajá, tú sin miedo, sin miedo, con confianza, que si al cabo ya las conozco, ah, sí, ya nos conoces de años, de años, así tenemos, por eso te traemos al tiro, ¿verdad? así es, si no fuera por nosotros, ah, pero nomás como la mitad, como la mitad, ahí nomás, tampoco te excedas de chile, porque, no, aquí menos, sí, poquito, arriba, no te excedas de chile, porque, es que no pica, no, 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 ya la vas a pagar, me voy a morir hoy, por favor, es todo para llevar, todo para llevar, y las primeras dos, por qué no me dijo así, ah, porque, ¿cómo, niño o cómo? no, no, para llevar, para llevar, ah, yo dije, ¿por qué te dije niño? te lo pongo en bolsito, ¿verdad? ajá, que me lo ponga ahí, para llevar, ah, no, pues si trabaja este, ahorita se lo tapamos, así te vas a ver, muy bien, ahorita ahí, nos miramos, le van a decir, porque no te pones el cubrebocas bien, es que, siquiera que después traiga un calorón, y con esto aquí, hombre, se va a requeñar el patrón, el patrón, está preparando, mi hija, una biblia, el chile, para que la cubra, con aluminio, me dijo, veracruzano, ya le iba a decir guerrero, me iba a dar una maceta, ¿verdad? ya no le va a dar la biblia, si me dice así, borrón y cuenta nueva, ok, estilo, veracruzano, 你 jo v Club ups, ¿veracruzano? Tifo, amigo,